Prefugo, huyo, ustedes ni cuenta se dan, salvo que a veces uno se encuentra con admiradores que uno tiene en los aviones, en las calles y que a uno pues la fotografían, la graban. A mí me encanta. Pero luego les contaré algo, si quieren saber algún tipo de chismes de esos, porque en los aviones me encuentro con todo tipo de gente. Entonces, pero fíjense que yo nunca lo cuento, porque no sé, nunca me ha provocado contar eso, ¿no? Con mi amiga Isela me encontraba siempre, hace dos, tres meses viajé con ella en el mismo esto. Ni ella ni yo nos grabamos, porque ¿se imaginan grabarnos las dos? Las dos somos iguales, pues estamos en el mismo level. En el mismo level, pues, sería ridículo que yo le diga a mi acompañante, oye, grábala, grábala, grábala para ver que se estén, que las dos se vean ahí, ¿no? O que ella le diga a la mía con la que viajaba o alguien, graba, graba, graba para ver que hemos estado acá en la misma cabina de business. En fin, la huachafada existe, como yo estoy acostumbrada a que me graben, que me tomen fotos. Tengo admiradores, pues, admiradores ocultos, no es que se disfrazan de haters. Pero bueno, empecemos el programa.